amigas y amigos cómo están cómo les ha ido pues yo aquí bien bendecida porque dios me ha dado otro día más de vida esperando que usted y su familia también se encuentren bien bendecidos disfrutando de todas las maravillas de dios déjenme decirles que hoy les traigo un vídeo mire y lo que tengo allí en pantalla esas son las cartas las las el amor que le demostraban a alicia machado durante ella estuvo en casa de los famosos recordemos que ella se hizo más famosa de lo que es por todo lo que vivió y cómo se portó en casa de los famosos porque si recordamos aunque hubieran dado un formato como muchos quieren hacernos creer de que les daban un formato que por ellos ellos actuaban así mentiras ahí no hubo formato pero por decirlo así por decir bueno está la duda no pongamos que les dieran les habían dado un formato no creo yo que 24 7 es usted va a estar fingiendo su personaje o sea si a mí me dan un personaje de mala por decirlo así me voy a tomar el papel sólo para actuar en el momentito que yo tengo que actuarlo pero 24 7 actuando ese papel no lo creo por lo tanto en 24 7 nosotros pudimos ver cómo se portaron cada famoso y cómo eran realmente aunque ellos nos quieren ver la cara de pensativos y decirnos que era porque estaban actuando por por medio de un formato no tal vez el formato pienso yo que tal vez le han de verdad un formato pero para sacar algunos temas pienso yo no como por decir este cuando iban a llegar la mamá de 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 los famosos de pablo y de kelvin pues darles un formato no quiero que hablen de esto no quiero que hablen de esto hablen de esto hablen del otro pienso pero en realidad los famosos se portaron tal como son porque miren recuerda la alegría que ponía como se llama ya se me olvidó este que era el que nosotros queríamos que es el que andaba con con verónica monte mire mire que ya se me olvidó y que tremendo que barbaridad mire es que ando tantas cosas que ya está se me está olvidando lo que ha pasado en casa de los famosos el que andaba enamorado de 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 verónica montes y verónica monte de ella como se llama hágamelo saber en los comentarios porque a mí ya se me olvidó ay ya se me olvidó mire aravena aravena sí se acuerdan que cada vez que había fiesta él miren él bailaba porque él así es bailarín le gusta el baile le gusta ponerle sabor al ambiente y él lo hacía él no estaba fingiendo ahí él no estaba fingiendo jorge aravena sí gracias este él no estaba fingiendo él así es en su vida real él así es gozando bailando porque él sabe bailar le pone sazón y todas las cosas él no estaba viviendo un formato él así es si nos vamos a pablo montero él cantaba y se ponía a cantar es porque él así es en su vida real si nos vemos una alicia machado diciendo las cosas en frente de cara a cara y fresca y diciendo lo que tenía que decir y poniendo a sus poniendo todo en su lugar es porque así es si pudimos ver una gabriela spani esté hablando cosas de alicia y diciendo de que no era su amiga que era una conocida es porque su sentimiento así lo pensaba ella es así es ella porque si yo tengo unas amigas yo así son mis amigas miren yo aquí tengo una amiga que es de venezuela saludo para todos los venezolanos este es mi amiga y no es conocida es mi amiga yo comparto con ella y toda la cosa pero yo la siento que es parte de mi familia a pesar que no tenemos mucho tiempo pero la amistad se demuestra en cambio ella es una traidora da la apuñalada y miren lo que dijo no ella es una conocida no es mi amiga cosa que a la alicia le dolió mucho porque alicia la tomaba la quería como una hermana como una familia de ella y sin embargo a ella no le importó lastimarle los sentimientos y decir de que era una conocida cuando nosotros vimos fotos de que las dos estaban embarazadas y cosas de de un tiempo tiempo atrás pero nos quieren vender cosas que ahora todos es todo los que vimos nosotros que son malas personas para actuar o sea en el sentido en el que se portaron mal en casa de los famosos metiendo quitando y hablando y llevando trayendo ahora nos quieren ver la cara y decir que es un formato que le dieron a ellos para que ellos actuarán así porque celia lora eso fue lo que dijo que eso era una telenovela y que a ellos les daban un formato que las cámaras las tapaban cuando nosotros vimos como ella y su grupito como se portaron para hacer bullying para hacerle hacer sentir mal alicia machado pero como nosotros y usted y yo vimos todo lo que alicia estaba sufriendo pues muchos fans de alicia empezaron a escribirle cartas de amor cartas de apoyo cartas de buena vibra y se las mandaban para su casa para su manager para sus estudios y y hasta hoy alicia machado viene a abrir toda esa correspondencia que se le hizo llegar a ella y desde que ella salió de casa de los famosos no había tenido tiempo acordémonos que hayan dado para arriba y para abajo en sus proyectos en sus giras y bueno pues en sus trabajos en entrevista por lo tanto hasta hoy tiene un tiempito y ha comenzado a abrir las cartas que los fans le mandaron pero aquí les traigo para que usted escuche el agradecimiento que ella les da porque yo salí de la casa de los famosos apenas ahora es que estoy estoy revisando cajas y cajas y cajas de fotos y de cosas y de tantas cartas tan bonitas y de tantas cosas hermosas que me ha mandado la gente tengo club de fans en muchos lugares ay no sé yo sé que yo tengo tiempo de famosa pero no sé nunca me había sentido tan conmovida por gente que me admira y me quiere de verdad me siento muy agradecida y muy conmovida a todos ustedes gracias por apoyarme en la casa de los famosos como ahí está usted pudo escuchar que alicia de su propia boca le da las gracias a todas esas personas fans que estuvieron escribiéndole por lo tanto hasta mí porque yo fui una de que no sólo le mandé cartas sino que le mandé también unos vídeos verdad para que ella viera lo que se había vivido en casa de los famosos para que ella viera cómo se portaron sus colegas en casa de los famosos yo sé de que ella vio sus vídeos y toda la cosa no mis vídeos pero este yo formé parte de también echarle ahí la la ayudadita con los vídeos más que todo porque yo hacía los vídeos lo sacaba y se los mandaba directamente para ver que ella pues pudiera abrir los ojos con respecto a todo lo que pasó y lo que vivió en casa de los famosos bueno pero lo que yo quería era que usted viera que no nos ha abandonado sino que es que ya no había tenido chance de de ver toda correspondencia que a ella le ha llegado porque somos un montón de fans que seguimos alicia machado por lo tanto yo venía con este vídeo para dejarles saber de que ella y para que usted escuche de su propia boca las gracias por el amor el aprecio que le pusieron cuando estuvo en casa de los famosos y al que no se ha suscrito que se suscriba que es que active la campanita un saludo muy especial para vibro alto y para viviana sánchez para adela aguilar para ludi ludi claudia 00 hay como se llama bueno para la próxima para el próximo vídeo yo estaré mandando más saludos a más personas que están comentando me disculpan en este momentito quien 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 no los puedo saludar pero en el próximo le voy a dar otro listado de las personas que siempre están activa con el con el chat con el con los comentarios gracias así es que usted me puede decir qué le pareció de las gracias que está dando alicia a los seguidores recuerde aquí no se gana pero se le gusta disfrute este vídeo bendiciones los quiero y de gratis gracias ponga todo lo que haga en manos de dios para que al final sus planes tengan éxito y no fracasen bendiciones